Hay donde se señalo por aca Viene la gente que se va a matar Le va a caer que hay un manter Nooo Nooo Yo también, le diré que me salió No, 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 no Me mataron Tranquilo, el bunker queda por aca abajo Hágale pegue Pero, ya sabe por donde, no se va a dejar matar Si Si señale Es por aca No, no me deja señalar No, 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 no Ahí está el bunker Azul Amarillo, amarillo Si Si Pero perdón, cuidado que en todas las casas hay manes Eso por la derecha, por la derecha Allá Allá también hay manes por allá Ya los vi Hay un man llegando allá, hay un man llegando allá Vamos a ver si le caigo, voy a ver si le caigo de sorpresa y lo mato Papi Muerto Está abierto Se abrió Se abrió, mi perro, se abrió Se abrió Perro, vengase Lo abrí, lo abrí, perro Abrí el bunker Abrí el bunker, mi perro Marica, si no llega Perro, 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 si no llega, sabe qué Le voy a dejar una Le voy a dejar una Una legendaria Perro, ¿dónde estás, huevón? Te estás perdiendo de algo Como un chingo, papá Perro No, 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 por acá Venga, idiota Idiota Por acá Mire esta Para ti, bebé Eres una lente, huevón Que tal Que tal Mi perro Lo logramos My doggie My doggie My doggie My doggie Papi severo Su influencers No hay más No hay más Marica, el mal labrio El mal labrio Y lo maté Lo maté Magia Con pistola Y el man con esta Jejeje Aquí 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 Ahí estamos dentro Ahí estamos dentro Te deje el olio No, no tengo Tiene bombas No, acá no hay bombas Perro Perro, usted tiene la otra Tiene la otra Para que venga a intentar abrir acá No hay más acá No hay más acá No hay más encima No hay más No hay más NosGE ¿Vamos a quedar acá o que? Como es Por detrás ¿Vamos a quedar acá? ¿Vamos a quedar acá o no entramos? ¿Vamos a quedar acá o no? ¿Vamos a quedar acá o no? ¿Vamos a quedar acá o no? ¿Vamos a quedar acá? ¿Vamos? ¿Vamos a quedar acá? ¿Vamos a quedar acá? ¿Vamos a quedar acá? ¿Vamos a quedar acá? ¿Vamos a quedar acá o no? ¿Vamos a quedar acá o no? ¿Vamos a quedar acá? ¿Vamos a quedar acá o no? ¿Vamos a quedar acá o no? ¿Vamos a quedar acá o no? ¿Vamos a quedar acá? ¿No es que se me ha pasado? No, no, pero ahí se alcanza Vamos a ver Espera, espera, señale, señale Me mandó bala, lo loco Pero no veo nada, ya la vi Ya la vi, pero se me perdió Ya la vi, ya la vi Tome, perra Ahí está, ahí está, por este lado entro Mentira, eso Mira, lo vení Sí, sí, sí ¿Te disparó? Sí, ya la vi Sí, ya la vi, ya la vi Oh, se me pasó Ahí está, por ahí, de este lado No, man Dos marranos Muerto Pero hay que, lo van a revivir Entonces ahí está El diente que me lo van a revivir Que me den esa muerte Uy, ahí pasó Ah, ahí lo revivieron Oh, se me corrió Oh, se me había corrido No, 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 no Ah, que salen Están encima del carro La parte de atrás Uy, qué pasa Me ocupo a otro lado No, están punteando Un, la cabeza Ay, papá Pero ahí la reí el man otra vez Se lo puse en la cabeza Es horrible Mi perro Pégéselo Ahí está Otra vez Muerto papá Muerto un francés Cuatro muertes Mi perro Uy, qué pasó Aquí le dispara ¿Hay otro nuevo ahí? Ay, mamá ¿No? No sé cómo es que solo me quedan cuatro municiones de ahí No, yo tenía dos muertes Y me salieron cuatro Espera, espera Espera Cuatro muertes Bunker Nero Dijo palma Dijo palma Es que no veo a nadie más Amor Amor ¿Me puedes escuchar esos audios? ¿Me dices qué dice? Espera De no falo No falo Métase Métase Se métase 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 ¿Está arriba? Sí, 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 está arriba Pues adivine quién es, perro Nomás adivine quién es Pues el que matamos Uff, madre Hola, alfa, ¿cómo está? Bien, se tiene miedo Ah, bueno, muchísimas gracias Muchas gracias Mucho de la gente que dio mala bandida Y bendición El enemigo está en el área No, ¿cuándo? Yo qué he hecho, dice que podemos viajar Bueno Aló, aló, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿se lo bajo? O sigue a viaje, perro Yo le señalé dónde está Como le dije fue el mayo Eso es lo que no entiendo El 21 de mayo Eso es lo que no entiendo Hoy No, madre Para el primero se lo dijo Para el primero se lo dijo Entonces se va a cerrar Bueno, no, no, no Va a cerrar Ahora vámonos ¿Por ahí salió? ¿Por qué no hay salida? ¿Por qué no hay salida? No, voy a morir Hay que ir, qué linda esperanza Voy a morir, voy a morir ¿Qué le digo bien? Sí, voy a morir No, no morir Ay, madre ¿Usted también murió? No, no, no No, no, no